Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal Hoy vamos a subir una reacción, la semana pasada subí una reacción y esta vamos a subir otra Hoy ha tocado la reacción de Goku Super Saiyan 4 Y es que antes de comentar esa reacción me gustaría hablar sobre un tema que se está llevando bastante hacia un extremo, ¿vale? ¡Y hace BOOM! Ciertos youtubers de Dragon Ball ahora mismo están criticando a la comunidad por ponerse a subir reacciones Creo que Dragon Ball es un universo muy extenso, creo que no nos podemos limitar a simplemente categorizar o encasillar a las personas Me explico, si yo subo Dragon Ball Xenoverse y quiero ampliar la audiencia, quiero llegar a más seguidores Y me propongo hacer reacciones, jugar a otros juegos de Dragon Ball, investigar otras cosas del universo de Dragon Ball Creo que no es tan malo como algunos youtubers lo plantean Hay youtubers que, bueno, que he visto por YouTube, me han pasado tweets, he visto tweets Que se quejan de la gente que está reaccionando Incluso hay youtubers que, eh, tienen la cara, ya sabéis que ahora con los canales de Dragon Ball Como no hay mucha información, pues todos pegamos un bajón, ¿no? Eh, he llegado a ver con mis propios ojos, esto me ha pasado personalmente Como youtubers que tienen 100.000 suscriptores y no llegan ni a mil visitas en los vídeos Eh, dejan entrever en Twitter Español reacciona a lamentable, no sé qué Youtubers que realmente no se hacen llamar youtubers porque creo que no tienen la honradez necesaria Que esta profesión requiere Entonces, desde aquí quiero dejar antes de empezar esta reacción mi punto de vista Creo que subir reacciones no es malo Como si se quiere subir otra cosa Hay gente que sube, por ejemplo, yo me veo vídeos de niveles de poder en Dragon Ball Está muy bien No tenemos que limitarnos a un juego Si uno sube FighterZ, y es la leche jugando a FighterZ No tiene por qué insultar a la gente que sube Xenoverse Ni a la gente que sube reacciones Creo que tenemos una comunidad Creo que podemos juntos hacerla grande Y si vuestro youtuber preferido, aparte de jugar al Fighter Aparte de jugar al Xenoverse Hace reacciones, hace momentos de las películas de Dragon Ball De las series Creo que es algo bastante bonito Y algo que se debe de respetar, ¿vale? No me gusta meterme en la vida de los demás Pero tenía que decirlo Y ahora sí que sí, Saiyans Os traigo a Goku Super Saiyan 4 La transformación Bien, lo voy a subir por partes, ¿vale? Este vídeo lo vais a ver por partes Voy a mostrar las partes que para mí me parecen más increíbles Y las vamos a ver juntos en el canal Yo cuando era chiquitito y vi a Goku Super Saiyan 4 Para mí fue una alegría increíble Por aquel entonces, cuando yo era chiquitito No me gustaba el Goku pequeño Porque yo lo quería ver grande Vi mucho Dragon Ball Vi Dragon Ball Z Y luego Dragon Ball GT era como volver a ver a Goku de pequeño Y me gustaba de grande con el Super Saiyan 3 Con el Super Saiyan 2 Y entonces, cuando vi el Super Saiyan 4 Dice, wow, pero ver a Goku de chiquitito No es que me agradase mucho Aunque la serie de GT me gustó bastante Ahora vamos a la reacción Y vamos a ver la transformación de Goku por partes Bien chicos, ya estamos aquí Antes de nada deciros que esta versión está en HD Y que para mí me parece brutal Creo que la forma que tenemos de reaccionar a las reacciones Me gusta bastante Y esta vez, en este episodio, vamos a dejar las transformaciones Para que las veáis, para que las disfrutéis, ¿no? Como yo las disfruto viendo este genial episodio Y bueno chicos Para la semana que viene Si este vídeo llega a mil likes Bueno, luego veré la reacción que voy a tener ¿Vale? Vamos a darle Me encanta porque Goku Aquí empieza a transformarse Como en Ozaru, ¿no? Me encanta esta parte de Goku A mí esta parte de Goku Creo que es una de las que más me gusta Y... Y es brutal Mirad como grita ¡Ojo! ¡Ojo! Mira a Baby Vegeta Que está aquí todo rayado ¡Ojo! Me encanta Cuando vi esto Cuando vi esto Me pareció realmente increíble Ahora vamos a ver el Ozaru Dorado ¿Veis? Los detalles de la serie Me encantaron Entre rocas Vemos como se transforma en dorado ese Ozaru Realmente increíble Realmente Esta escena Me gusta mucho La pierna Detalle Dorado ¡Ojo! 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 La cara El cuerpo El rostro Dorado otra vez ¡Ojo! Está todo dorado el Ozaru ¿Eh? Ahora volvemos A destransformarnos Es lo que más me gusta Porque en la transformación de Goku Super Saiyan 4 Hay Yo lo denomino Tres fases Una La fase de transformación En Ozaru ¿Vale? Que es realmente increíble Dos La fase de transformación Que es la que viene siendo ya en Ozaru Dorado Y tres La última La fase de destransformación Hacia el Super Saiyan 4 Que realmente Eh... Es brutal Si decidieran canonizarlo No sé yo si quedaría muy bien Si decidiesen canonizarlo Tenemos a Japán Que se queda en plan ¡Abuelito! Brutal Brutal ¿Eh? Vemos a Goku en varias fases aquí Que es lo que me gusta Como que no sabe nada Goku ¿No? De chiquitito Y de mayor Se queda en plan Descolocado Esta esfera Esta escena de Goku También es muy bonita ¿Eh? Muy bonita Se empiezan a romper las rocas Se empiezan a romper las rocas Que realmente es brutal La definición también es increíble Se empiezan a romper las rocas Y ojo cuidado ahora ¿Eh? Ojo cuidado A lo que vamos A ver Aquí Tenemos gente El Super Saiyan De nivel 4 Super Saiyan De nivel 4 Goku Son Goku Los El detalle de los ojos El detalle de los ojos Siempre me ha gustado Ese detalle de los ojos A mi me ha encantado siempre Desde siempre Miradlo Es que es Es que es Es guapísimo Yo me enamoré de ese personaje Cuando era chiquitito El pelo negro Grande Los ojos amarillos Con los detalles rojos Me encantó Abuelito ¿Eres tú? Me encanta Me encanta esa expresión Es que me encanta ¿Eres tú abuelito? Bien gente Hemos visto la reacción En este canal En español latino No sé si la habréis escuchado Muy bien Porque la pongo muy fuerte No la pongo muy fuerte Perdón Pero ahora Vamos a escuchar La reacción En castellano Donde es Bueno De donde Yo provengo De donde yo nazco ¿Vale? Hay gente que critica Mucho esta versión Pero a mi me gustaría verla Con todos ustedes Es más cortita Increíble Increíble Ojo eh Me encanta el Super Saiyan 4 Si os gusta Podéis ponerlo en los comentarios Me callo para que lo escuchéis ¡Abuelo! ¡Increíble! Increíble ¿Eres mi abuelo? ¿Eres mi abuelo? Pero no me gusta sacar Todo el contenido Podéis verlas por ahí Ver los episodios Comprar los Blu-rays Se descontrola como humor Con el Ozaru Y demás Pero yo he ido directamente A lo que viene siendo La reacción De la transformación Nada Eh Deciros que Es un placer estar con Con ustedes Si queréis Que la semana que viene Reaccione A Gohan Definitivo Gohan místico En Dragon Ball Z Podéis darle un like A esta reacción Y recordad Dejar Tranquilos A los youtubers Centrados Eh Centraros en vuestro trabajo Centraros En vuestros vídeos Y la comunidad Funcionará Mejor Yo me despido Sabéis que estamos en directo Por las noches en Mixer Haciendo directos de 4 horas A un montón de juegos Lo dicho Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Chao chao Getting pumped to fight Here we go Autos space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no Satisfaction